¿Qué tal amigos de Tecnético.com? Soy Wilton Vargas y me encuentro desde el lanzamiento de Windows 8 aquí en la Ciudad de México. Estamos a punto de conocer cuáles son los planes específicos que Microsoft va a tener para Latinoamérica y esto ha sido causa de una movilización de periodistas de toda Latinoamérica para participar de este evento. Quiero mostrarles a ustedes uno de los montajes que Microsoft ha hecho aquí en la Ciudad de México para celebrar la llegada de Windows 8 y voy a mover la cámara así para que ustedes puedan ver justo detrás de mí lo que es todo el área donde están acomodados invitados especiales, periodistas y demás personas que tienen a Ben participar en este lanzamiento. Entonces también les voy a mostrar el área del stage o la tarima donde se va a estar realizando el lanzamiento muy próximamente luego de haber grabado este vídeo y ahí pues entonces conoceremos cuáles son los planes específicos de Microsoft en relación a Windows 8. Quiero mostrarles también otra área que han habilitado aquí en este hotel que se llama el Hotel Downtown en el mismo centro histórico de la Ciudad de México y voy a moverme aquí entre medio de todos los invitados para que entonces así ustedes puedan ver esta área donde tienen ya colocadas varias computadoras con Windows 8 que entonces pues sirven para demostrar lo que estas son capaces de hacer y les voy a mostrar entonces ahora esta área donde están todas estas computadoras que permiten entonces que los invitados una vez ya se hayan acomodado pues entonces puedan experimentar lo nuevo de Windows 8. Esto es una terraza que han habilitado en el Hotel Downtown para estos propósitos y miren todos los sofás con las almohaditas de Windows 8 que les voy a mostrar aquí ahora para que entonces así puedan apreciar esto. Entonces el área de las computadoras, ustedes la están viendo ahí ahora mismo donde ciertamente pues se está mostrando lo mejor de computadoras y tabletas con Windows 8. Voy a seguir caminando por acá por esta área donde pues habrá un almuerzo luego y ciertamente pues podremos conocer más de todo esto que se está llevando a cabo para lanzar Windows 8. Y bueno, yo ahora voy a cambiar nuevamente mi cámara, la cámara donde mi pan. Entonces ya para concluir este reportaje de lo que es el lanzamiento de Windows 8 aquí en México. Pues es un día fantástico, un día soleado que ciertamente pues permite apreciar todo lo que está alrededor de nosotros y bueno, ya veremos qué tal funciona y qué tal la gente recibe el nuevo Windows 8. Así que voy a aprovechar ya que estoy aquí porque puedo reconocer varios edificios importantes de la Ciudad de México que pues si tienen la oportunidad de estar por acá pues ciertamente querrán ver. Y justo detrás de mí está la Torre de Seguros Latinoamericana que tiene una área de observación fantástica y yo voy a entonces hacer un acercamiento ahora para que ustedes lo puedan apreciar. Esta torre que es por un tiempo fue una de las torres más altas de Latinoamérica y pues ciertamente permite una visión súper amplia de lo que es la inmensa Ciudad de México. Así que con esto... No, un momento. Miren lo que han hecho en la piscina. También han dispuesto del logo de Windows 8 en la piscina como tal. Bueno, no sé quién se quiera dar una aventada a la alberca o la piscina. Pero ciertamente esto es parte de los montajes que hacen en este tipo de eventos. Desde la Ciudad de México, en ocasión del lanzamiento de Windows 8 para Tecnético.com, Wilton Vargas.